A partir del mes de noviembre se va a cobrar en la UAH la tarjeta alimentar dos caminos muy concretos, en primer lugar que cada familia pueda disponer del dinero sea en forma física o electrónica, en débito, para poder direccionarlo al consumo es importante pensar que esto va a beneficiar al consumo directo en el barrio el almacén, la carnicería, la verdulería, las ferias populares, las emprendedoras y los emprendedores, no medidas que tienen que ver con seguir garantizando la seguridad alimentaria, las políticas alimentarias 3.900.000 nenes y nenas, 2.350.000 titulares de Asignación Universal cobran son asistidos por el gobierno con la tarjeta alimentar lo que estamos haciendo ahora es ese instrumento que se creó apenas asumido nuestro gobierno, es a partir de la escucha cotidiana de tanto el ministro como nosotros y nosotras desde ANSES, de encontrar dificultades en esas familias que iban a comprar con la tarjeta alimentar porque solo ciertos lugares tenían la posibilidad de vender, lugares, supermercados y lugares que tuvieran postnet y eso complicaba la diaria porque las familias argentinas muchas veces compran sus alimentos en los comercios de proximidad, en los almacenes del barrio, en la verdurería. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es trasladar ese monto de ingresos al cronograma de pagos pero además al instrumento de la Asignación Universal que es la tarjeta que ahora puede ser utilizada para sacar dinero pero además para comprar con débito. Ampliamos el instrumento con el que se pueda utilizar el dinero. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque durante el gobierno anterior, durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, la Asignación Universal por Hijo perdió 20 puntos de su capacidad de compra, de su valor adquisitivo para lo que alcanza el dinero de la Asignación Universal y ustedes saben que entre Asignación Universal y Tarjeta Alimentar, esos dos montos sumados ya hacen que desde que asumimos nuestro gobierno en diciembre del 2019 hasta ahora hayamos aumentado en un 110% esa capacidad de compra.